Hola que tal mis amigos fanáticos de los dinosaurios sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del yutaraptor pero antes de iniciar los invito a suscribirse al canal y que activen la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo de nuevo y ustedes sean los primeros en verlo ahora sí comencemos yutaraptor que su nombre significa ladrón de yuta el yutaraptor era el mayor dromesaurido que ha existido con más de 7 metros de largo a pesar de su gran tamaño el yutaraptor era un corredor bípedo esbelto ágil y ligero su cuerpo que recuerda al de las primeras aves se caracterizaba por tener unos brazos largos con garras afiladas el pecho era corto y estaba ubicado en posición horizontal la cabeza del yutaraptor era robusta y sus mandíbulas eran muy poderosas y estaban repletas de pequeños dientes afilados aserrados y curvados idóneos para desgarrar la carne sus ojos estaban situados en una posición media entre la lateral y la frontal lo que permitía calcular bien las distancias pero sin sacrificar la visión periférica a juzgar por su gran cerebro el yutaraptor tenía la inteligencia suficiente para cazar en grupo y además revelan que tenía una buena visión que le permitía detectar no solo presas grandes y calcular dónde están sino que además podía detectar presas más pequeñas como lagartos o mamíferos y capturarlas su olfato también era muy fino y podía detectar presas a varios kilómetros y la pregunta de este vídeo es la siguiente los dinosaurios omnívoros que comían a. carne y huevos b. insectos y plantas c. huevos e insectos o d. plantas y carne puedes elegir una respuesta en la tarjeta que sale durante el vídeo la respuesta será descubierta al final del mismo quédate y ve si estás en lo correcto o no ahora sí, continuemos la cola también era corta estaba dotada de una gran movilidad en la zona próxima a la grupa pero era muy rígida en los tres cuartos posteriores gracias a unas varillas óseas y a unas vértebras soldadas pero esta característica permitía mantener la cola inmóvil y tenerla fija en una dirección lo que daba un gran equilibrio al animal además esta característica hacía la cola más pesada lo que equilibraba sus largos brazos su longitud total era de 7 metros de largo y pesaban unos 500 kilogramos algunos especímenes sin describir en las colecciones de VIEW parece que alcanzan los 11 metros de largo pero aún esperan por estudios más detallados es posible que este enorme espécimen fuera un gran macho o bien el holotipo es una hembra pequeña o un ejemplar juvenil dado que el espécimen es muy escaso todas las teorías pueden ser factibles se cree que si realmente Yutarraptor era capaz de alcanzar semejante tamaño le habría impedido desarrollar la velocidad y agilidad que comúnmente caracteriza a los dromesauridos y el hecho de saltar sobre una presa con las fauces abiertas podría haberse roto el cráneo dado que era muy débil los primeros especímenes de Yutarraptor fueron hallados en 1975 por Jim Jensen en la cantera Dalton Wells en la zona centro-este de Utah y bueno amigos el video está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y que hayan aprendido los invito a que me sigan en Instagram y en Facebook mis redes sociales están en la descripción del video sigan amando a los dinosaurios y sigan aprendiendo de ello hasta el próximo video bye